Estuvo en Estuzmirra Y la agotaron por Fea Y se fue al reto de campeones Viene tapadita, ven por acá mi reina Como sea, le presentamos Alejandra Vallegorria Ven tapadita Ella es Alejandra Vallegorria Riquísima, ya está en el escenario Allá ven por acá Ella es Alejandra Vallegorria chicos Es lindísima Cuéntale al público cuál es su sueño Prohibido vomitar Prohibido vomitar Tener tus 15 años Tener tus 15 años, ¿verdad? Pero Marecón con esa cara pero que tuviera 100 años ¿Por qué eres Alejandra Vallegorria? Cuéntame Porque me parece una chica Que sale adelante así como ella Chicos ¿Se parece a Alejandra Vallegorria? ¿Sí o no? No ¿Se parece a Lapín sin casa de Agustín Carrera? ¿Sí o no? No ¡Marecón! ¡Marecón! ¿Estás preparada para bailar? ¿Todo listo? Ok, luces abajo por favor Luces abajo porque va a bailar el caballo ¿A dónde es Alejandra Vallegorria? ¿La original? en 3, 2, 1 ¡Ven! ¡Cuchiscienda! ¡Alecán! 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 ¡También! ¡En nuestra guerra! ¡Ahora está aquí! ¡En la disco Legendary! ¡Ya está con nosotros! ¡Cóndez! ¡Esperada por todos! ¿Es en serio? ¡La patrona! ¡Alecán! 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 ¡Bailaba musical de Paloma! Oye, el bailarín es más maricoso que ella. Oye, sí, ¿no? Más la música. Ve la música. Te parece una música madre, ¿no? ¿Va, Daniela Baila? ¡Va, Alejandra! El baile, la fiesta de 15 años te espera. ¡Te da su melodio! ¡Qué linda! Ahora entiendo por qué Mario Jarga dejó. Hasta su vieja lo dejó. Oye, el que parece a uno de una ruga. ¡Qué rica! ¡Alejandra Baila, después del choque, la chutana! ¡Alejandra Baila, después del choque! ¡Alejandra Baila, después del choque, la chutana! ¡Qué rica! ¡Las maric, no te responsabilizan de los actos que están en el cenario! ¡Qué rica! ¡Fierta! ¡Mierda, no! ¡No te hagas la santa! ¡Coyote! 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 ¡Mueve totó! ¡Mueve totó! ¿Es en serio? ¡Coyote, super raro! ¡Qué apasionado! No, no, no hay forma, verdad No va jefe, no va Cuando el público en realidad no hay forma que yo voy a presentar esta mierda ¡Espérate, espérate! Pasó con su rostro, su cuerpo su figura y no hay forma, verdad Bueno, tú no tienes la culpa obviamente ¡Muyinbu! ¡Muyinbu! ¡Cuéntame la verdad! ¿Han ensayado, sí o no? No, hablo con Mayinbu, sinceramente ¿Tú eres parte del show esto? ¿Crees tú? Es que recién se ha chocado una chutana poniendo así, herida la bebé ¡Han tenido un accidente! Su rostro está sedentado quizá pero eso no es un show no se permite ¡Ratamente a Cajarino! ¡No se permite! ¡Muy fácil! El público es el jurado esta noche puede tomarlo como...